Hola, soy Inmaculada Cabello, la coordinadora del Área de Educación de MZC. A principios del curso 2022-2023, en colaboración con la comunidad educativa de ocho institutos, hemos realizado un diagnóstico sobre el impacto de la pandemia en la adolescencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! causado un aumento del tiempo empleado por la adolescencia en el uso de dispositivos móviles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué impacto tiene en los cuerpos territorios de la adolescencia la pandemia? ¿Están vinculadas a estas discriminaciones, vincula a la adolescencia estas discriminaciones al neoliberalismo, al capitalismo, al patriarcado? ¿Qué? 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 Porque esperan un cuerpo perfecto, rubia, ojos claros, delgada, con curvas, fuerte, pero no se dan cuenta que todos los cuerpos son hermosos. En la sociedad tenemos una visión heredada sobre lo que está bien físicamente. Además nos sentimos capacitados para decirle a los demás nuestra opinión sobre ellos y también nos gusta mucho ser el graciosito. Todo ello unido lleva a la discriminación. Proponemos una pedagogía basada en el teatro social, en la educación emocional, frente a una pedagogía de la crueldad y la violencia, del mercado estructural, simbólica y directa. Proponemos una pedagogía basada en el teatro social. Soy auxiliadora Jiménez León, profesora de filosofía en bachillerato en la cooperativa Santa María de los Ángeles en Málaga. Como profesora puedo observar como gran parte de mi alumnado manifiesta problemas de autoaceptación corporal que no llegan a identificar como algo que es colectivo y que forma parte de la estructura social y que tienen sesgos de género, de capitalismo, sino que lo perciben como un problema individual, como algo que es producto de malas relaciones interpersonales. Así que bueno, pues me parece que sería una buena oportunidad poder trabajar con ellas y con ellos en un espacio específico todo este tipo de cuestiones para que les ayuden a ubicarlas. Gracias. 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 Gracias.